Yo, claro, tenía el rollo salir del barrio, empieza a salir con barricada, o sea, yo no había salido del barrio nunca, ¿no? Y, bueno, el drogas y tal, pues, joder, tenía que ser el que más en todo, ¿no? A mí sí que hay un denominador común que es la admiración que yo siento por toda esta gente a la que le di el toque para que viniese, ¿no? Fueron cuatro formatos los que hice, aquí solo salen los dos del escenario principal y solo la mitad, o sea, en fin, es un resumen, ¿no? Vivo en un oficio que me encanta, el oficio, o sea, confundo las vacaciones con el trabajo, eso encima del oficio hace que para aprender a escribir o continuar aprendiendo en la escritura tenga que leer a otros autores, la lectura, eso es otro de mis vicios, la escritura, oír música para... Hombre, a mí me gusta mucho Leopoldo María Panero, ¿no? El Panero es como el Fumba, ¿no? Eso que no le entiendo nada ni nada y digo, ojo, ¿y cómo te gusta? Que me da igual. No, o sea, realmente me hubiese gustado empezar en algunos temas a no ser tan ignorante, por ejemplo, los 80, la ignorancia sobre las drogas llevó a mucha gente, mucha gente que estaba conmigo a quedarse en el camino, ¿no? Ojalá nos hubiésemos leído antes el libro de Escotado, ¿no? Cuando termines el bolo, el gramo lo vas a tener ahí preparado, es más, el gramo lo tenías después y antes, ¿no? O sea, joder, o sea, comienza una deriva que en un momento dado tienes que decidir o dejar una historia u otra. Hace más de 10 que ni me meto pedica, ni alcohol, ni petas, no, dejé todo porque todo te acaba llevando a todos y más, ¿eh? O sea, no por... sería capaz de beber vino en la comida y no... y de meterme una raya tranquilamente y no tal, pero ya no me apetece, vivo otro tipo de sensaciones. Estoy ahora mismo en un momento para mí increíble, o sea, nadie se muere por sobredosis de heroína, se muere por esa sobredosis de mierda que se mete en la heroína, ¿no? Tengo un gran filósofo para mí de la vida que es Evaristo Páramos, ¿no? De la polla récord, ahora del gatillazo y tal, que le copio su idea sobre desempolvar la guillotina, ¿no? Mientras el Partido Popular y el PSOE sean lo mismo, nadie va a poder hacer nada, ¿no? Pero de hecho, primero, ya empezado por el PSOE, había que haber expulsado a Felipe González hace mucho tiempo y... Pero claro, ¿cómo lo van a expulsar si se les ha robado las iniciales, joder? O sea, hostia, acaba siendo todo cómico si no tuviese el grado de tragedia que en muchas familias todo esto conlleva, ¿no? Yo, solo decir, o sea, realmente tendríamos que pararnos porque alguien nos está empujando a enfrentarnos con los mismos que nosotros vengan de Alepo o de Perú. Sería cuestión de pararnos, dar la vuelta y empezar a correr a hostias a los que nos empujan, ¿no? Tendré que leer el libro este de la Belén Esteban y tal porque tengo en mente de hacer un grupo que se llame Los asesinos de Belén Esteban. Porque aquello no fue que te fueras. No, no, no me fui, no, me echaron, vaya, yo siempre he dicho y bueno, cada uno, yo qué sé, los otros siguen diciendo que no, o sea, pero bueno, además los hechos concretos suceden. A mí me llama un técnico de un estudio que me dice, oye, drogas, a ver, hostia, aquí hay un grupo que se llama Eraso y me dice el cantante, el bajista de su grupo, que ha encontrado trabajo. Ha encontrado trabajo como bajista embarricada, ¿sabes algo? Es el momento en que yo me entero que tienen bajista, o sea, ese es el momento, o sea, es una putada pero me lo esperaba. Eso dije yo, no, ni idea. No, ni idea.